17 años tenía y nosotros ya estábamos grandes vino con un ritmo bastante inocente y nosotros le torcimos un poco la letra y salió este tema que se llama Comprar de Piernas quiero agradecer a Redo León de la banda de Cristian Luna y los Toca Blue por haberme prestado su terrible enave, su bajo nos olvidamos cumpliendo para después nos olvidamos de su bajo nos puede pasar, nos puede hacer con la vida ahí está, pero no llámame la culpa bueno gracias Rodo querido la cargada no me salva nadie bueno vamos con un buen par de piernas gracias por todo este tiempo es uno más y dejamos paso a los Toca Blue aplausos gracias Rodo querido gracias Rodo querido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!